Señoras y señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. El día de hoy vamos a seguir refiriendo a lo que está pasando en nuestro país. La Guardia Nacional, con sus elementos, como en muchas corporaciones, yo no digo que en ningún otro lado no hay. En todas las corporaciones, Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Policías Estatales y Municipales, todos ellos. La Guardia Nacional, Guardia en realidad personal del CAIN tabasqueño, esa también tiene que tener sus manzanas podridas. Yo no voy a juzgar a toda una agrupación por culpa de unos cuantos, ¿sí? Eso es innegable. No todos. Una golondrina no hace verano, dice un dicho. Y no vamos a juzgar a todos por unos cuantos. Lo malo es que quieran tapar el sol con un dedo y que digan que no es cierto. Entonces, esa es la parte mala. Pero bueno, hoy escuché a una persona que lo tengo por bien enterado. Como dice él, llevo 635 casos de estupideces de este gobierno en lo que va de su inicio de este año. O sea, desde diciembre del año pasado a la fecha, 635 llevaba. Ahorita ya no sé cuántas lleve. Pero pone al durazo, lo pone como lazo de cochino. Decíamos nosotros. O sea, lo pilda de ser mafioso. De estar en contacto con los jefes de los cárteles. No sé si sea cierto, pero tan debe de ser cierto que no le han dicho nada al ingeniero Lozano. Del Congreso Nacional Ciudadano. Ya se me hace muy raro, pero no sería nada del otro mundo. Y yo me acuerdo que hace algunos años salió una serie muy buena. Muy buena. Era una serie sensacional. Algunos datos de la vida real. Tomadas de algunos datos de la vida real. En sus inicios dan la impresión. O dejan entrever que era un poquito del caso de aquel semanario Z de Tijuana. No me acuerdo el nombre de los dueños que matan a uno de ellos y el otro sale huyendo de Tijuana. Y viene a México y se dedica al periodismo. No sé en qué acabó, la verdad. No soy muy seguidor de las notas rojas o negras, como le quieran poner. De eso no es mi área. Y además, bueno, es tan difícil poder juzgar lo que está pasando. Pero hubo una serie que se llamó El octavo mandamiento. Muy buena. Era entretenida. Y hablaba con mucha verdad. Y en donde narraba lo que sucedía o lo que le sucedió a semanario Z, a su gente y todo. Y cómo mataban a los narcos. Le mataba a sus reporteros. Y terminan descubriendo ellos que el director de la PGR en esa serie era un arco que le decían el cuñado. Y entonces, digo, era una serie, estuvo muy buena, la verdad. Pero sí es de fuerte, con narrativa, algunas cosas de la vida real. Y cómo mataban y hacían y deshacían. En fin, toda una serie de cosas raras, pero de la vida real. Y así es ahorita. No duden ustedes que, por lo visto, el ingeniero Gilberto Lozano debe tener muy buena información. Porque donde este Alfonso Durazo no se atreve a... A mí me salen con una cosa de esas y yo no tengo nada que ver. Yo demando. Yo demando daño moral. En fin, muchas cosas que se pueden decir de eso. Y Alfonso Durazo ha guardado cobarde silencio. ¿Por qué? Porque ha de tener sombra que le pisen. Pero bueno, ese es el problema de ellos, no mío. Yo de esos... Yo por eso no me meto en las cuestiones de los cárteles de las drogas. Porque si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con ello. No me gusta. Pero bueno, no lo puedo... No lo puedo criticar tanto. No lo conozco. Y ni lo quiero conocer. No es un área que me agrade. La política tampoco me agrada tanto. Es muy puerca. Pero es un poquito más... Vamos a llamarle así. Un poquito más tranquila. Menos agresiva. Que lo otro. Entonces, la verdad es que por eso, además, el hablar de las cuestiones de los capos, de las drogas y de todo, no va a cambiar el rumbo del país. Yo lo que pretendo con esto, y lo he dicho, no una, varias veces. Entonces, yo, mi labor está enfocada a ustedes, los jóvenes, para que cambien su forma de ver y de hacer país, de hacer el país y tener más, este, más, qué diremos, este, más vida. Esa es mi intención. Colaborar a que ustedes, los jóvenes, tomen otro tipo de acciones que nosotros, por temor, por la forma en que nos educaron, por la forma en que veíamos las cosas, muy diferentes, este, no tomamos acción como debería de haber sido en realidad. En realidad, a mí me agradó mucho una actitud o un mensaje que mandó el señor Carlos Alberto hace muchos años, hace varios, no muchos, pero sí, hace varios años, en un programa de televisión. No me acuerdo en que noticiero, porque era de un noticiero, segurito, y él hablaba junto con otras personas de la cuestión deportiva. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de Carlos Alberto, pero bueno, en esa ocasión, él tenía toda, toda la razón del mundo. Y dijo, yo no quiero ser una persona a la cual mis hijos y mis nietos no me digan que yo les dejé un país en ruinas, que yo les dejé, que yo no hice nada por intentar cambiar este país. Y eso es cierto. Y lloró, no sé, algunos lo criticaron, yo creo que, que lo hizo de bien, pero bueno, es cuestión de enfoques de cada quien. Y este, en esa ocasión, él lloró ahí ante las cámaras y dijo, yo no quiero que mis hijos y nietos digan que yo no hice nada por cambiar este país. Así estoy yo. Yo no voy a llorar, pero sí les voy a decir que no quiero que ustedes, los jóvenes de hoy, digan que nosotros no hicimos nada por cambiar este país. Yo sí, yo pretendo hacer que cambie. Tenemos que hacer el cambio. Estoy de acuerdo en muchas cosas con el ingeniero Lozano, el quien está convocando al 15 de septiembre por la mañana a un acto en muchos lugares de México y del extranjero, para dar el grito de independencia de México, en donde digan, ya basta de lo que está haciendo el Caín Tabasqueño. Claro, él es más recatado que yo. Él no dice así, él dice el Señor. Otros dicen López. En fin, cada quien tiene su manera de expresarse. Yo tengo esta. Ah, me cae gordo el Caín Tabasqueño. No lo, como decía el Cantinflas, a ver, desniéguelo. No lo niego, no lo niego, me cae gordo. Me cae gordo por asesino, por haber matado al hermano. Más que, olvídense lo de Malbogo, olvídense de lo de, de lo ratero que es. Todo eso, va. Que es un miserable mentiroso. Y eso también me enerva. Hay que decir la verdad, como decía Carlos I, el usurpador, por doloroso que sea, la verdad es esta. Y así debería de ser. Más vale hablar con la verdad que estar mintiéndole al pueblo de lo que está pasando. Entonces, desafortunadamente, pues bueno, este individuo que no tiene ni asomo de lo que es la honestidad. O sea, ¿qué honestidad puede tener un fulano que primero deja como vegetal a un compañero de equipo porque le había pegado? Y él, pero él lo había agredido primero, él intentó, como ustedes siempre, cobardemente intentó descontárselo. El otro no se dejó, ya lo esperaba conociéndolo, ya lo esperaba y le puso una moquetiza media regular. Ya que lo tenían en el suelo, se lo quitaron. Y por la espalda, ya saben que él es muy valiente, él es su honestidad, que ni es honesto, ni es valiente, miserable. Entonces, lo atacó por la espalda con una piedra y no lo desnucó, le rompió el cráneo nada más, pero no lo mató. Y a raíz de eso, este muchacho quedó como vegetal prácticamente. Sus facultades físicas y mentales se acabaron en ese momento. Andaba de, no físicas tanto, ahí andaba deambulando por Villateapa sin saber ni quién era ni nada. Triste, muy triste. Y todo, un méndigo asesino, que además fue tan cobarde y tan hijo de la mañana, que no se preocupó por reparar el daño y ayudar a este muchacho a que tuviera un mejor nivel de vida. Le vale sorbete, él es un tipo loco, loco desde la cuna yo creo. En fin, el caso es que así pasan las cosas y él hace eso. Luego mata al hermano, digo, qué loco se atreve a matar al hermano y todo por dinero. Pero un dinero, ni siquiera usted dijera, es un dinero de altas, en alta cantidad de dinero, una cantidad muy alta de dinero. No, 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 porque no le dio para sus cigarros y sus cervezas. Entonces, lo mató. Digo, hay que estar loco, muy loco para hacerlo. Pero bueno, cada quien, ratero hasta la pared de frente. Obviamente él nunca tiene la culpa. El señor de las ligas, como decían, y en los peluches, aquellos de canáteres que eran muy simpáticos, salía el jefe ciego, este, el hijo de papi, que era este, Pedro Ferriz de Con, salía, ¿quién más?, el Cuauhtémocchas, obviamente el Caín Tabasqueño. En fin, toda una serie de personajes que hacían amena esa, esos 15 minutos creo que duraba. Ah, salía Chente, y Martita Según, y este, el otro, este, no me acuerdo cómo se llamaba, Santiago Krill, también salía. En fin, una serie agradable. Ya luego la quitaron, quién sabe por qué. El caso es que ahí salía, obviamente, además del Cuauhtémocchas, salía el, este, el, el Peje Lagarto, ahí. Y, este, salía su carnal, su carnal Marcelo. En fin, una serie de bastantes personajes, este, del, de cine, radio y televisión. Y, este, periódiqueros, artistas, en fin, todo eso se leía de, de, de personajes. Muy agradable la serie esa. Y yo me carcajeaba cuando los veía. Y, este, en fin, ya los quitaron. Entonces, digo, todo eso hay que cambiarlo. Todo el hecho de, de que salga, este, estas gentes. Entonces, pues, bueno, que era agradable. Y, este, ya no están, y, 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 es difícil poder hacer cosas buenas por nuestro país. ¿Por qué? Porque el mexicano no está habituado a que se les digan las cosas. Ellos quieren vivir tranquilos, como decía don Porfirio Díaz, este, gran general. ¿Qué voy a pasar? Como yo les decía en alguna ocasión, es de admirar más a los narcos que a los politiqueros. Los politiqueros son traidores como ellos solos. Los narcos son de frente. De hecho, yo no, no estoy de acuerdo con esa actividad, pero bueno, no dejo de reconocer que quienes la ejercen son más hombres que los politiqueros. Los politiqueros son rateros de cuello blanco, como dicen ellos. Y, este, es decir, yo, es más de admirar a los narcos como hombres. ¿Por qué? Porque enfrentan la responsabilidad de sus actos. Y, este, en fin, mientras que los politiqueros se esconden cobardemente en sus franquicias electoreras. Cada quien con su cada cual, todos son iguales, todos hacen lo mismo. De los politiqueros me refiero. Y siempre andan hablando mal de las cosas, cuando ellos son lo peor de lo peor. No todos, estoy de acuerdo. Hay sus honrosas excepciones. Pero, bueno, cada quien su forma de vida. No estoy de acuerdo con ellos, no la aplaudo. Al contrario, hay que cambiar la forma de ser del mexicano y que enorgullezca a nuestro país. Tantas cosas que tenemos para hacer. Tantos personajes tenemos de ejemplo en nuestro país, para salir adelante. Y, sin embargo, los politiqueros se roban todo lo que pueden, en lugar de hacer que México progrese. Pero, bueno, parte del encanto del mexicano. No estoy de acuerdo, terminemos de cambiar. Es muy difícil. Muy difícil porque, como yo digo, fuimos un pueblo conquistado, no conquistador. La época de los aztecas terminó. Esos sí eran conquistadores. Eran buenos guerreros. Se toparon, para sumar la suerte, con los mexicanos malos que tenían su parte de haber sido conquistados. Y, bueno, tenían que estar aprobando todo lo que les digan. Pero, bueno, cada quien, cada quien con su, cada cual, esa es la parte mala del mexicano. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar a ese, ese, ese arquetipo del mexicano. Hacerlo un mexicano bravo. Un mexicano que diga lo que siente. Que, además, luche por su país. Regresar a aquellas épocas en que nos daban clases de civismo. Y, no, que ahora ya no lo dan. Mientras más idiotas sean los muchachos, mejor le va a ir al gobierno. ¿Por qué? Porque no hay quien les ande reclamando nada. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Que los mexicanos se sientan contentos de su país. Y que le exijan a sus gobiernos que deben de cambiar y hacer un mejor país. Perdón. No este de caricatura. Es una verdadera aberración de país. El cajín tabasqueño, junto con todos sus acólitos, serviles y apiectos infelices de no tener nada, nada bueno. No siempre la corrupción, la poderlumbre. En fin, esas cosas tienen que cambiar. Yo no digo que todos los politiqueros lo hagan. Pero sí la inmensa mayoría de los politiqueros mexicanos hace esa situación. Pero bueno, esas son partes de las cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar, que el mexicano obligue. Y como dicen los señores del Congreso Nacional Ciudadano, nosotros somos los mandantes. Artículo 39 de la Constitución. Nosotros somos los mandantes y los gobernícolas, como les digo yo, son los mandatarios. Son los que deben de estar obedeciéndonos a nosotros. Y no al revés. Pero bueno, parte del encanto del mexicano, que no sé cuál. Pero bueno, no es un encanto, es una aberración de fulano al mexicano. A ver qué sucede y adelante caminante. ¿Sí? A otra cosa mariposa. Y bueno, que todo sea para bien. Como dice el ingeniero Lozano, copiándole un poco a los gringos, los gringos también dicen cosas malas de nuestro país, pero no dicen las buenas. Entonces, yo digo las buenas y las malas. Los gringos dicen, God bless America. El ingeniero Gilberto Lozano dice, Dios bendiga a México. Yo también lo digo, Dios bendiga a México. Que nos haga un país más próspero y más tesonero. Hasta pronto, señores. Gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias.